Estamos aquí en la comunidad de Bay Ridge en Brooklyn, en Nueva York. Aquí el pueblo estadounidense, el pueblo de Nueva York, en apoyo del pueblo palestino, en apoyo de los niños de Gaza que están siendo asesinados, genocidos por el Estado de Israel, por el asesino del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y por el apoyo del imperio norteamericano, del gobierno de Joe Biden. Estamos aquí en apoyo porque nosotros no podemos saber este genocidio pasar a estos niños de Gaza. Y más que nada, tenemos que echar en las calles aquí en Nueva York. Veas aquí, hay una persecución fuerte de la policía de Nueva York. ¿Por qué? Porque son entrenados, la policía de Nueva York, por el Estado asesino de Israel. Y tenemos que estar aquí en la calle, porque estos son nuestros taxes, nuestros asuntos que están pagando para este genocidio a los niños de Gaza. Entonces tenemos que echar las calles a esta hora para pedir libertad para la gente de Gaza, para pedir libertad para la gente de West Bank, para pedir libertad para Palestina. Nosotros vamos a jurar que Palestina va a estar libre en esta vida. Y yo, siendo colombiano, me da mucho orgullo de mi presidente Gustavo Petro, que ha mostrado bastante solidaridad a los niños de Gaza. Ahora la humanidad está despertando a nueva conciencia y nosotros no podemos permitir que el Estado de Israel y que el primer ministro asesino, Benjamin Netanyahu, hace un genocidio a la gente de Gaza. Estamos unidos y vamos a vencer. Vamos a vencer. El pueblo va a vencer aquí en Nueva York. El pueblo va a vencer mundialmente. Hasta la victoria siempre viviremos y venceremos. El pueblo va a vencer mundialmente. Gataciamo. Hacemos la voz. Hacemos la voz. Hacemos la voz. Hacemos la voz. ¿Qué pasa con el doctor Black? ¡V甚 cuándo! ¡Vivoente! ¡Vivoente! ¡Sisk! ¡Los! Cobra, no lo taño dije! ¡Ros! ¡Ros! ¡Sólo tú! ¡Ey! ¡Sabres!